El festival lleva el nombre de Francisco de Paula Luna Navarro, que así se llama Curro Lucena. Curro Lucena es nuestro cantador probablemente más señero, porque es el cantador más laureado que tiene Lucena. Eso no es una opinión, eso es una información que se puede contrastar. Curro Lucena, entre muchos de sus premios, tiene, por ejemplo, la lámpara minera en la Unión, en Murcia. Más de dos decenas de grabaciones, es un cantador apreciado, un cantador que donde quiera que va deja un sello especial, porque tiene una manera especial de interpretar el flamenco, tan especial que tiene incluso una aportación personal en forma de tangos de ronda a lo que es todo el compendio de cante flamenco. Están de aquí, que es que lleva su apellido en el nombre artístico, aunque él lleva a Lucena en su corazón, también lleva en parte a ronda, que es donde vive y donde reside. Lo va a acompañar a la guitarra, su acompañante habitual en los últimos tiempos, que es Ángel Mata. Ángel Mata, que esta noche va a acompañar a los tres cantadores que hay. Es un señor que nació en Montemayor, pero que yo creo que lo hemos recriado aquí en Lucena, porque él hace muchos años, hace muchos años que apostó por Lucena. Él se licencia en el Conservatorio Superior de Córdoba en guitarra flamenca y viene a la Escuela Municipal de Música de Lucena a enseñar flamenco, a enseñar guitarra, a enseñar cante, a enseñar acompañamiento al cante. En definitiva, a crear una cantera de flamencos de Lucena, que está generando indiscutiblemente una afición entre la nueva generación. Es un guitarrista fantástico en el acompañamiento y en cualquier otra rama, y por supuesto en la docencia. Y todo eso lo lleva, evidentemente, adquirido en un potente y en un enorme conocimiento, en su conocimiento teórico de lo que es la música y de lo que es el flamenco. Por tanto, quién es mejor para abrir esta noche que quien es el titular del propio festival de flamenco Curro Lucena, que es el propio Curro Lucena, acompañado por su, ya digo, habitual acompañante de la guitarra, que es Ángel Mata. Por tanto, señoras y señores, con todos ustedes para abrir esta noche, Curro Lucena y Ángel Mata. Buenas noches, queridos públicos, queridos paisanos, todos del barrio Santiago y de Lucena entera. Un año más para estar aquí un rato agradable con todos ustedes. En primer lugar, vamos a hacer los Tientos de la Rosa. ¡Gracias! 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 La Rosa llora su pena Orillas de la Laguna Orillas de la Laguna Toda vestida de negro Orillas de la Laguna 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 Que la unaba A ronda llevo un jinete Con los ojos da cintura La rosa sigue llorando Bajo la luz de la luna Y atravesando los montes Llega un mozo de Lucena La rosa sigue llorando No hay pena como mi pena Hay pena 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 Eso es Pena 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 de negro, pero vestida de negro, ay, de negro, oh, 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 parece una dos olorosa. Gracias, muchas gracias.